¡Suscríbete al canal! En la selección Vallecaucana se destacó María Paula Álvarez, quien lideró el equipo de Nuevas Promesas de la Natación Colombiana. Sí, viene nueva generación, yo creo que tanto los chiquitos como los grandes hemos hecho muchas cosas, por lo menos en este campeonato nos faltaron dos de nuestras grandes figuras que son Jonathan Gómez e Isabel Arcila y aún así logramos ganar, logramos ponernos por encima y con un gran número de medallas. Para María Paula, un resultado que proyecta lo que será para el Valle los Juegos Nacionales 2019. Yo creo que pintamos muy bien, la verdad que no hay que decir que ganamos sin antes ganarlo y demostrarlo, pero vamos por muy buen camino y estos Interligas lo demuestran. Por segundo año consecutivo, los nadadores del Valle celebraron el primer lugar del campeonato que fue selectivo para la Copa Pacífico y el Suramericano del Perú.